¡Suscríbete al canal! Y a la vuelta cada vez que volvían me preguntaban, ¿dónde fuiste a la Antártida? Y se ve como un viaje a un lugar, como que es un lugar lindo de ir, todos tenemos ganas de ir ahí, pero siempre la pregunta y la respuesta era, ¿pero vos sabés para qué estamos ahí? O sea, se genera un cuestionamiento de por qué está Uruguay apostando con una política de Estado, porque el año que viene es la cuarentava campaña que se hace ininterrumpidamente. O sea, hay una política de Estado, todos los gobiernos han apoyado la estancia ahí porque Uruguay pertenece al Trato Antártico, que es un tema aparte. Bueno, en un tiempo ahí, en el 2018, el planetario renueva su tecnología, pasa a ser una cosa anacrónica a ser de los mejores. Exactamente, porque Dios actualiza en su tecnología, pasa a ser un sistema digital de proyección. Entonces, yo estaba investigando el tema de firmar en 360, que después les cuento más o menos qué es, son las imágenes esféricas, digamos. Y el planetario, bueno, daba la posibilidad que cambiaba, no solo era la proyección de puntitos de luz, sino que pasaba a ser una pantalla semiesférica. Lo cual, eso lo que permite es, con un software que ellos tienen, que hay pocos en América, mostrar el universo, pero daba también la posibilidad de proyectar contenidos diferentes. Y yo estaba muy enroscado con el tema Antártico, siempre había quedado vinculado con el Instituto Antártico Uruguayo, un apoyo brutal siempre. Bueno, y le propongo a las dos partes simultáneamente, sin saber si iba a tener un sí de los dos, en el 2019, esto empieza en 2019. Manuel Burgos, que está en ese momento como presidente del Instituto Antártico, le interesa la propuesta. Al planetario, con Oscar Méndez, me da la derecha enseguida, porque le interesa tener un producto nacional, que es inédito, nos ha filmado una documentación de este tipo en 360. Porque la propuesta es eso, mostrar qué se está haciendo. Exactamente, el objetivo es, como es Uruguay Antártico, es decir que ahí, cuando vos vas, conoces a mucha gente, ves muchas actividades, ves que hay un trabajo increíble. No es solo el paseo de ver los glaciares, que también es el disfrute, es la oportunidad, que de ahí es increíble. Pero hay tanta gente trabajando, la gente que hace un esfuerzo, por los motivos que sea, están un año allá, aislados y con una convivencia con otras bases y eso. Y bueno, era un poco reflejar cuáles son las actividades y Uruguay por qué se compromete. Este es un trabajo que yo me empoderé, me apoderé, es un trabajo que es mío y todo se financia y se paga con gracias, nada más, hasta ahora. Gracias al Instituto Antártico, al Planetario, sin ellos esto no se pudiera haber hecho. Y agradecer a mi familia, obviamente, porque si no no hubiera ido, porque fui cuatro veces, además. Qué belleza. Y bueno, nada. No, no, conocer qué es lo que vamos a ver, lo que vamos a ir, a darte las gracias por todo esto, que es un tesoro para nosotros, porque nos va a permitir aprendizajes in situ de un montón de cosas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí, en esa proyección enorme, en esa pantalla cóncava que tiene el Planetario? Terminó siendo como un... empezó mucho menos ambicioso, pero fui cuatro veces. Fui en el 2019, 20, 21 y ahora en enero fui en el barco, 23. Y la idea es mostrar qué cosas se hacen. Es una síntesis, es media hora, que parece mucho y pasa volando, porque es una síntesis de muchas actividades, muchas personas, la presencia científica. O sea, es como un tema, es una propuesta introductoria que cada uno, en el nicho en que se sienta interesado, puede buscar más información. Y bueno, y lo que me interesaba más que nada era mostrar gente, ver gente, que no es una cosa... El Tratado Antártico, que es de Relaciones Exteriores, tiene un objetivo, hay una meta geopolítica, comercial, en un futuro turística, que... No sé, hay muchas puntas por las cuales hay interés en la Antártida, ¿no? Pero Uruguay ha estado trabajando y aportando, todos aportamos para que eso funcione. Bueno, lo que quiero hacer, parte del objetivo de generar este documental es empezar por El Planetario, que es un gran captor de gente joven, empezar a que la gente entienda qué es lo que se hace un poco ahí. Leo, ¿y cómo es filmar en 360? Porque esto también tiene como una aventura dentro de la aventura. Sí, 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 yo la verdad que, bueno, empecé, cuando compré las cámaras, a las dos semanas viajé, o sea, viajé a experimentar allá. Ya venía experimentando con otras cosas, pero también en el 2019 había mucho menos información de eso. Y son cámaras que firman esferas, ¿está? En definitiva, tengo una que tiene seis cámaras, que después, compuestas esas de cámaras, genera una imagen esférica, lo que te permite... Yo voy medio rapidito, ¿sí? No, 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 ahora. Lo que te permite es tener una experiencia inmersiva. En El Planetario lo que hacemos de esa esfera, tomamos la mitad, por ser media esfera. Lo que elegimos es una zona de interés, ¿no? Y El Planetario es fijo, lo que te permite tener una visión más periférica un poco. Casi como estar ahí. Casi como estar ahí. Lo que pasa es que, como es estático, vos tenés una zona de proyección. Cuando vos entras en las gafas, la esfera entera, la afirmación 360, lo ideal es para tenerlo en gafas de realidad virtual, en lentes. Ahí sí pasa a ser una experiencia totalmente inmersiva, porque lo que haces al ponerte los cascos estos, vos estás adentro y te empodera a vos a mirar hacia donde vos querés. Entonces, la experiencia ahí pasa a ser inmersiva mucho más fuerte. Estás inmerso en esa realidad. Claro, porque vos cuando te pones lentes, mirás para abajo, ves el piso, mirás para los costados. Yo te puedo narrar algo y te digo a tu izquierda y vos físicamente buscás a la izquierda. Doy fe que es impresionante y que me he dado varios porrazos contra las paredes, porque me entusiasmo con algo que hay lejos y voy y me... Exacto. Lo ideal es hacerlo sentado en una chilla que gire, para uno evitar las traslaciones un poco, porque está... e induce, te dan ganas de moverte un poquito. Leo, y este documental lo vamos a ver a partir del 28 de julio en el Planetario. Exacto. ¿Cómo hace la gente para llegar, informarse, asistir? Sí. Me imagino que se va a agotar rápido el cubo. El documental va a quedar en sala, es de entrada gratuita, pasa a formar parte de la grilla del Planetario y la forma es a través de la agenda que ya maneja el Planetario, se inscriben, creo que por persona, según el grupo familiar tiene estas seis invitaciones, pero hay que entrar en la agenda que es la manera que se organiza y sabés que vos vas y tenés espacio, lugar, porque un momento antes se hacía con cola. Entonces, claro, la frustración de llegar a hacer la cola y no poder entrar o tener que esperar, así con esto se ayudaron a que se ordenara y la verdad que impecable. Un gran equipo técnico, tenés a Ismael González, que fue sonista de esta casa por muchos años, sobre todo los años de inicio de esta casa, así que sé que las garantías técnicas están dadas. Totalmente. Para que sea muy disfrutable. Bueno, tengo, que se subieron a esta, que les puse parte de mi mochila, se las puse a ellos, a Leticia Carvajal, que es la locutora, narradora, después está Ismael González, que hizo todo el diseño de sonido y Gonzalo Gusut hizo la musicalización de todo, que la verdad que quedó en sala, lo van a ver, queda espectacular. Hicieron la otra mitad, yo hice una mitad con mucho trabajo y yo hice la otra mitad también con muchísimo trabajo. La verdad que el producto quedó, quedó, estamos conformes. Yo creo que la invitación está más que hecha, entonces a ir a ver este documental que se llama Uruguay Antártico, base científica Antártica Artigas y es a partir del 28 de julio. Exactamente, va a ir viernes, sábado y domingo, 18 horas y se agendan por el planetario nomás. Así que el que le guste ese entorno o tenga curiosidad, por lo menos, para ver cómo es, va a estar bueno. Está bueno, la verdad, felicitaciones. El agradecimiento, un equipo de esta casa, con Marcos Ollarzabal, supo ir con Aris y Ertegaray, supo ir a la Antártida. Sabemos lo difícil que es, vos dijiste que fueron cuatro veces, no es, es un paseo, está divino, lo que quieras, todos soñamos alguna vez con ir a ver, pero es un trabajo que implica determinados horarios, riesgos, salir cuando el tiempo lo permite. Así que enormes gracias por ese trabajo y por permitir que esto forme parte del acervo de la ciudad. Ojalá que sirva para difundir y que niños y algunos cuantos adultos tomen conciencia de que estamos todos trabajando para que eso ocurra. Así que, bueno, es una buena señal. Ponemos un comienzo para que eso provoque algo. Muy bien. Teo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos con fin.